Hablando de seguridad, independientemente de la visión, la postura que cada gobierno tenga, en particular la visión, la decisión que se tomó este sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de desmantelar la estructura de seguridad en torno a la figura presidencial al ordenarse la desintegración del Estado Mayor Presidencial, pues es algo que marca sin duda el inicio de este gobierno, ha marcado por supuesto un compromiso del presidente cuando era candidato, uno de los que se ha cumplido, pero para algunos, me incluyo en ese grupo, nos ha parecido un desacierto que la seguridad del presidente López Obrador no esté en manos del ejército, concretamente de este sector especializado de guardia presidencial. Y lo que pasó este lunes, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, amén de que en redes sociales podrán ustedes encontrar todo tipo de especulaciones, versiones, en fin, cosa de darse una vuelta y ver todo lo que se ha dicho en torno a lo que esta mañana pasó. Pero lo que esta mañana pasó en la conferencia de prensa mañanera es muy grave, muy delicado lo que sucedió, porque pues afortunadamente no pasó nada, va a quedar como para el anecdotario, pero fue muy delicado lo que sucedió. Esta mañana estaba prácticamente comenzando la conferencia de prensa, como todos los lunes, con la presencia del titular de Profeco, Ricardo Sheffield, quien estaba haciendo uso de la palabra. Cuando alguien participa en la conferencia, el presidente da unos pasos atrás y escucha la ponencia de quien está hablando. Y este día estaba justamente Ricardo Sheffield haciendo uso de la palabra cuando un joven, un joven delgado, de pantalón de mezclilla, de una sudadera oscura con cubrebocas, entró por la parte de atrás del set de la pantalla donde está el presidente López Obrador. Y se dirigió directamente al presidente de la república. El presidente, muy tranquilo, porque el que tuvo la calma fue el presidente, muy tranquilo, no interrumpió la exposición de Ricardo Sheffield y escuchó al joven que se acercó mucho al presidente, se acercó mucho, casi hablarle al oído. El presidente intentó un momento guardar distancia, ponerlo a distancia, pero el joven insistió en acercarse al presidente. Una persona de la ayudantía del presidente entró a tratar de sacarlo, el presidente le pidió calma, le dijo que se retirara. Después entró Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana, y entre los tres escucharon al joven, quien nuevamente se acercó mucho al presidente, le dijo algunas cosas. Y con mucha calma el presidente logró convencerlo de que se retirara para que Leticia Ramírez lo atendiera. Fue de verdad un momento el de esta mañana escalofriante, porque pues nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Pero evidentemente fuera del programa y por primera vez desde que la conferencia de prensa mañanera se lleva a cabo en el mandato del presidente López Obrador, sucedió algo como lo de esta mañana. De verdad, de verdad escalofriante le digo, porque por fortuna este joven se acerca a hacerle un planteamiento. En la propia conferencia cuestionado al presidente, le cuestionaron, oiga, qué fue lo que pasó. Dijo el presidente, bueno, me van a informar qué fue lo que pasó, pero por lo pronto Leticia Ramírez ya platicó con el joven. También la encargada de atención ciudadana de la presidencia dijo que era un joven de 31 años, de nombre José Luis, quien habría acudido a exponerle directamente al presidente su desesperación por un supuesto caso de injusticia penal en Durango. Concretamente se trató o se trata de un ex convicto de un joven que estuvo dos años en la cárcel y lo que fue a plantear esta mañana es que lo metieron a la cárcel injustamente por posesión de drogas. El presidente esta mañana da su muy particular comentario, punto de vista sobre este, vamos a decir, peculiar momento que se vivió en la conferencia de prensa mañanera. Vamos a escuchar al presidente. Preguntarle, presidente, pues este joven que logró entrar, qué le pidió y cómo logró entrar, qué le dicen en su equipo, cómo logró meterse hasta la mañanera. Pues todavía me van a informar. Mire, es interesante tener en consideración que pues no se puede tener tanta vigilancia. Entonces, ahora nada más son ayudantes, civiles. Yo no tengo guardaespaldas, pero todo mundo corre riesgos. Todos. Bien, esa ha sido y pues haríamos mal en no reconocer que así ha sido desde el principio, desde que comenzó el mandato del presidente López Obrador, su postura. Mucho se ha criticado porque lo han criticado al presidente que en sus giras, por ejemplo, por los estados, sobre todo, ha dejado el Yetta, el famoso Yetta y se ha subido a las camionetas de las que se observa. Además, tienen una una capa de blindaje, aunque el presidente dice que no usa camionetas blindadas. Es evidente que sí lo ha hecho y hace bien el presidente ante el escenario que hay de seguridad en el país. Pues y el impacto, los efectos, digamos, que tendría una situación de riesgo de seguridad para el presidente de la República en México, pues apenas y hace bien. Por supuesto que hay mucha gente que piensa, le parece más exige, pues que el presidente tenga el mismo comportamiento que cuando era candidato. Pero aún cuando era candidato, López Obrador, aunque muy discreta, tenía cierta protección, sobre todo al final de su carrera presidencial, cuando era candidato, evidentemente. Pero insisto, lo que esta mañana pasó en Palacio Nacional es de llamar la atención. Aunque el presidente dice calma, no hay nada que temer, todos corremos riesgos, no podemos tener mucha seguridad, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. La verdad es que, pues, muy respetable lo que dice el presidente de la República, finalmente él decide qué pasa alrededor de seguridad, pero honestamente, francamente, a partir de lo que esa mañana sucedió, podría sonar hasta irresponsable de parte del presidente mantener esa postura. Por lo menos no tomar ni ordenar medidas más estrictas en materia de control de acceso a un recinto como Palacio Nacional, por la integridad del presidente y por la integridad de todos quienes están cerca del presidente. Bueno, por lo pronto, lo que hay oficialmente es esto que acabo de escuchar del presidente López Obrador esta mañana, explicando, pues, un poco qué fue lo que pasó a bote pronto, aunque todavía, pues, estamos esperando de alguna manera que haya una explicación más amplia de qué fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cómo fue posible que, en plena conferencia de prensa, o aún cuando no hubiera conferencia de prensa, una persona pueda entrar y acercarse de esta manera al presidente de la República? Está, creo que de más, pensar si esta persona hubiera ido con otras intenciones, ¿no? Bueno, ayer también, y con esto vamos a cerrar el círculo de la seguridad presidencial, ayer el presidente regresaba de Guadalajara, lo hacía a bordo de un avión comercial, como el presidente viaja y está acostumbrado a hacerlo. Pero ayer, cuando estaban ya desembarcando aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una mujer se levanta y con su teléfono celular va a constatar que quien viajaba en la mitad del avión, que es normalmente donde viaja el presidente, era el presidente López Obrador. Y una vez que se da cuenta que si era el presidente López Obrador, regresa a la parte final del avión y, al parecer, con el grupo de personas que viajaba, cinco o seis personas, comenzaron a corear insultos para el presidente, le mentaron la madre al presidente, le silbaron, el presidente guardó la calma, se bajó como pudo con su equipo y ahí terminó el asunto. Pero una vez más, una vez más, para, digamos, redondear lo que está enrededor de la seguridad presidencial, pues lo que pasó ayer domingo y lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional, de llamar la atención. ¡Gracias!